El destino tenía una extraña manera de actuar para Katara, la maestra Agua tamborileaba ansiosamente con su pie en su sala de espera. En su propio mundo, se había enfrentado a alguien que estaba decidido a derrotarla a ella y a sus amigos para demostrarle algo a su padre. Y ahora, estaba a punto de luchar contra su compañero de clase Todoroki, quien quería derrotarla para poder demostrarle algo a su padre. Parecía casi, poético en cierto modo para ella. Un pequeño recordatorio del hogar que había perdido. Pero decir que esto es algo que ella planeó estaba completamente equivocado. Tuvo que enfrentarse al hijo de Endeavor, un hombre que parecía tan hambriento de poder que no le importaba su propio hijo. Le gustó mucho lo que Zuko le había contado sobre su propio padre. Pero compararlo con el Señor del Fuego, no. Ella ni siquiera había conocido al Señor del Fuego, pero no hacía falta ser un genio para comprender que Endeavor no era el monstruo que era Ozai. No era un asesino y trató de salvar a otros, pero un padre con seguridad ni siquiera estaba en su radar de prioridades. Apretó el puño con frustración porque alguien estaba tan ciego que ni siquiera podía ver lo que le había hecho a su propia familia. El repentino golpe en la puerta hizo que su corazón latiera con más fuerza cuando le indicaron el inicio de su partido. Respiró andó antes de levantarse y volver a atarse la cantimplora a la cintura mientras caminaba hacia la puerta. Cada paso que daba por el pasillo parecía silencioso mientras su mente comenzaba a bloquear todo lo que la rodeaba. Sorprendiéndose incluso a ella misma, su corazón se aceleró, pero no era por miedo. Era algo que solo sintió unas pocas veces en su vida, una de verdadera concentración y determinación. Katara no pudo evitar reírse para sí misma cuando se dio cuenta de lo que estaba sintiendo, algo de lo que no se dio cuenta hasta que estuvo a punto de suceder. Quería enfrentarse a Todoroki. Ahora gente, escuchemos el ruido mientras llegamos a las semifinales. Estamos comenzando este primer partido con los dos que han estado coco con cuello todo el día. La audiencia gritó de emoción mientras Present Me los preparaba para quizás el partido más esperado del día para ellos. Para la mayoría de los héroes profesionales que asistieron, Todoroki era a quien debían observar cuando llegaban aquí. Ser el hijo del segundo héroe clasificado ya era suficiente para llamar la atención, y había mostrado un poder que respaldaba el entusiasmo detrás de él. Pero había algo que ninguno de ellos esperaba que apareciera en este festival, alguien con suficiente talento para entrar y robarle algo de protagonismo al hijo de Endeavor. Katara. Una chica que ninguno de ellos conocía hasta que fue elegida para el discurso de apertura. Sus palabras habían impactado a muchos de ellos tan fuerte como a los estudiantes de abajo, y todos prestaron atención una vez que ella tomó el primer lugar después de la carrera. Se sorprendieron aún más cuando ella y su equipo también obtuvieron la victoria en los partidos por equipos, recuperando los puntos del equipo de Todoroki. Y después de dos partidos llenos de acción, ella estuvo aquí una vez más para ofrecer un espectáculo para todos ellos. Muchos no podían esperar a ver lo que tenía reservado ahora frente al que la siguió todo el tiempo. Primero, la tenemos de nuevo gente, la diosa del agua que está lavando los obstáculos que bloquean su camino. Del curso de héroe, Kairi Katara. Katara miró a través del escenario mientras su oponente subía a las escaleras, sus ojos de dos colores fijos en ella como un lobo hambriento. Ella tomó otro respiro cuando se negaron a romper el contacto visual, ambos listos para esto. Incluso sus compañeros de clase podían sentir la tensión en los asientos, todos permanecían en silencio mientras miraban hacia abajo. Versus, este tipo puede sacar un glaciar de su bolsillo. Del curso de héroe, Shoto Todoroki. Mientras los vítores de la multitud resonaban en el aire, los dos combatientes los ahogaron cuando llegaron a sus lugares en el escenario, el puño de Todoroki se apretó ligeramente mientras miraba hacia la cantimplora a su lado. Así que ha llegado el momento, Katara. Dijo con calma pero con severidad, Katara gruñó en respuesta. Parece que sí, ¿no? ¿Has estado esperando esto, no? Ella le respondió. No ha pasado ni un día desde que supe quién eres, esto es lo que debo hacer. Todos los profesores miraron a la pareja en el escenario debajo de ellos con curiosidad. Olmiget especialmente no estaba seguro de cómo resultaría esto. Había visto ambos en acción a lo largo de las semanas y especialmente hoy, y todavía no podía decir quién lo tomaría. Esta fue una batalla de poder versus versatilidad, fuerza bruta versus técnica. Seguramente fue un lanzamiento de moneda para él. Ahora gente, a ver de qué están hechos estos dos. Los gritos de la multitud disminuyeron mientras Mig los preparaba para el espectáculo. Ambos combatientes también escucharon la llamada, fortaleciendo sus cuerpos y preparando sus posturas. Pronto todo quedó en silencio, lo único que se podía escuchar era el susurro de la brisa. Comenzar. El hielo salió del pie de Todoroki a través del escenario directamente hacia Katara, la maestra Agua dio un paso atrás y desvió el ataque entrante hacia la derecha. Ella hizo girar la mayor parte del camino de hielo y dobló un gran trozo, devolviéndolo al agua y lanzándolo hacia él. Todoroki lo fulminó con la mirada y formó una barrera de hielo frente a él bloqueándola antes de que otra corriente de hielo más grande estallara hacia ella. Katara corrió hacia adelante y pasó su brazo por el hielo formado antes, levantando un látigo de agua y lo cortó hacia adelante cortando varios de los picos de hielo entrantes. Giró su cuerpo y lanzó otro poderoso corte que se deslizó hacia el centro de la masa de carga dividiéndola por el centro, pero inmediatamente se llenó con más hielo persiguiendo que venía hacia ella. Apretando los dientes, Katara arrojó el agua a sus pies y patinó fuera del camino antes de deslizarse hacia adelante y lanzar un par de púas de hielo directamente a Todoroki. Apoyándose nuevamente en su pie derecho, Todoroki creó otra pared de hielo bloqueando los ataques, gluñendo y fortaleciendo su cuerpo una vez más. Como pensaba, algo básico como eso no te atrapará tan fácilmente. Dijo en voz alta. Katara asintió con la cabeza y se llevó un poco de agua hasta los hombros. No puedo permitir que sea demasiado fácil para ti. Mirando fijamente, la mano de Shoto se congeló cuando la acercó a su cara. Entonces ya no me lo tomaré con calma. En el momento en que su mano tocó el suelo, los ojos de Katara se abrieron cuando una pared de hielo cubierta de púas más grande que las anteriores se lanzó hacia ella. Usó su flexión y redirigió la primera sección, pero la masa perseguidora venía demasiado rápido. Usó su propia agua y empujó su cuerpo por el suelo mientras el hielo pasaba por donde ella estaba segundos antes. Apenas tuvo un momento antes de que otro camino de hielo estallara directamente hacia ella, tomando su agua y formando su propia barricada de hielo y lanzándola hacia ella. Para su sorpresa, su propia pared de hielo se rompió por la fuerza de su ataque, doblando cualquier hielo a su alrededor que pudiera usar para salir patinando del camino del hielo y correr hacia él. Tu hielo es rápido, pero si es agua puedo usarlo. Gritó Katara mientras doblaba una gran sección del hielo que él acababa de crear y formaba una punta de hielo sobre su brazo. Ella saltó en el aire hacia él, pero él levantó el brazo hacia ella e invocó una columna de hielo directamente hacia ella. Intentó girar su cuerpo para evitar el ataque, pero siseó cuando el hielo le cortó el hombro y le rasgó la camisa. ¡Oh! Todoroki aterrizó el primer golpe del partido. Vemos a dónde va esto a continuación. Mick gritó desde su cabina de locutores. Cayó al suelo y se agarró el hombro, haciendo una mueca ante el dolor agudo que le subía por el brazo. Ella dio un paso atrás y le dedicó una sonrisa. Nada mal. Shoto levantó una ceja con curiosidad. ¿Te divierte esto? No, pero me sorprendió un poco, dijo mientras se llevaba una mano llena de agua hasta el hombro. No pensé que me atraparías ya. El brillo de la mano de Katara hizo que Todoroki apretara su puño, observando como ella lo alejaba y veía que el corte en su hombro ya no estaba. Si crees que curarte cada vez te ayudará, estás equivocado. Katara le sonrió levemente. ¿Estás seguro? ¿Crees que puedes durar tanto tiempo usando tu hielo? El corazón de Shoto dio un ligero vuelco. Sus ojos miraron hacia su mano derecha y vieron una pequeña mancha de hielo formándose en su pulgar. Su mirada volvió a ella y exhaló por la nariz con ira. ¿A qué estás tratando de llegar? Agitando sus manos, Katara dobló varios trozos de hielo a su alrededor hasta convertirlos en agua que flotó hasta su cuerpo. El agua trepó por su cuerpo y cubrió sus hombros y brazos. No actúas así, pero creo que tienes un límite para tus poderes. Dijo tímidamente, ganándose un chasquido inaudito de Todoroki. Me queda mucha energía para tratar contigo. Gruñó y corrió hacia adelante. El suelo debajo de él quedó envuelto en escarcha cuando fue lanzado al aire sobre un camino de hielo sobre su oponente antes de empujar su mano derecha hacia abajo y lanzar una espesa corriente de hielo hacia ella. Katara disparó sus látigos de agua y agarró el ataque entrante y se apartó del camino y voló directamente hacia él. Ella giró sus brazos hacia adelante una vez más y agitó sus látigos hacia él, solo para que Todoroki expulsara una gruesa barrera de hielo hacia afuera, obligándola a detener su propio ataque. Katara pateó la columna de hielo cerca de ella y se deslizó hacia el suelo con sus látigos de agua. Él es fuerte, Katara susurró para sí misma mientras Todoroki patinaba por su columna de hielo y lanzaba otra ola desde su lado derecho. Ella agitó los brazos y redirigió el ataque hacia afuera y lo disparó hacia él. Sin embargo, una vez más, vio como aún más hielo brotaba de él rompiendo el hielo que ella estaba doblando. Katara lo fulminó con la mirada e intentó doblar el hielo hacia atrás, agitando sus brazos más rápido pero la fuerza siguió llegando, obligándola a saltar fuera del camino. Arriba en la sección de clase A, Tenya se inclinó hacia adelante en su asiento mientras observaba a su amigo luchar contra Todoroki. Los ataques continuaron ida y vuelta entre sí, hielo y agua disparados por el escenario. Su mente daba vueltas cuando la vio luchar y se dio cuenta de lo talentosa que era. Ella era mucho más poderosa de lo que había pensado originalmente, pero a medida que ella retrocedía ante los ataques entrantes, él estaba cada vez más preocupado. Ella está siendo dominada, susurró en voz alta. Wow, Todoroki seguro que es fuerte, Asido se agarró el pelo con preocupación. Vamos Katara, tienes esto. Los demás observaban con los mismos pensamientos, viendo cuánta fuerza se desataba con los ataques de Todoroki. Midoriya y Momo también se sentaron preocupados, pero por alguna razón, el adolescente de cabello verde miró a Katara con una mirada curiosa mientras esquivaba otra andanada de hielo. Él estaba con ella cuando el Nomu atacó y vio lo rápido que ella podía atacar. Si él no lo supiera mejor, parecía como si ella no estuviera haciendo todo lo posible. De hecho, parecía que ella estaba tratando de hacer que él usara más su don. Resoplando, Katara respiró varias veces mientras se levantaba. El escenario estaba casi completamente cubierto por una niebla baja debido al ataque que ella y su oponente habían estado usando entre sí. El aire frío sobre el concreto se sentía ahora como un congelador. Se limpió un poco de agua suelta de su frente y miró al otro lado del escenario hacia Todoroki parado allí, mirando hacia su brazo derecho. Podía ver las manchas de escarcha formándose en su piel. No solo eso, ella notó el ligero movimiento que él intentaba ocultar. Estaba temblando. Katara había estado en este mundo durante varios meses y había muchas cosas que aún no sabía. Una cosa que aprendió al estudiar con Tenya fue que las peculiaridades tenían limitaciones. Incluso con entrenamiento, había un límite en lo que un cuerpo podía soportar usando su poder. Y cuanto más Todoroki usaba su hielo, más escarcha parecía formarse en su lado izquierdo. Luego notó que su izquierda estaba intacta, y sin usar. Se estaba lastimando a sí mismo al negarse a usar ese poder. Luego sintió una opresión en el estómago, sabiendo por qué se estaba haciendo esto a sí mismo. Mientras ella lo miraba fijamente, Todoroki dio un paso adelante y respiró hondo otra vez controlando sus movimientos. Lo has hecho bastante bien hasta ahora, pero esto está terminando ahora. Dijo hacia ella. Katara frunció el ceño ante la declaración. ¿Cómo es eso? No has podido aterrizar nada desde mi hombro. Puede que no sepa el alcance de tu peculiaridad, pero dudo que puedas seguir así. Sin embargo, parece que tienes problemas para detener mis ataques más grandes, afirmó Shoto mientras su mano derecha emitía más escarcha. Así que parece que tus poderes tienen límites. Puede que tengas razón, pero parece que tú también. El corazón de Shoto dio un ligero vuelco, pero mantuvo la compostura sin mostrar ninguna emoción. Antes de que pudiera decir algo, observó con curiosidad cómo ella se desataba la cantimplora llena de su cuerpo. ¿Qué crees que estás haciendo? No creo que necesite esto contra ti. Ella se burló de él y arrojó el agua fuera del rink. Una mezcla de jadeos surgió de la audiencia y de los estudiantes de la UA ante su acción. ¿Qué está haciendo? Esa es su agua. Momo cuestionó en voz alta. Midoriya sin embargo se llevó la mano a la barbilla. Ella no ha usado su propia agua ni una sola vez, y su hielo es el combustible para su peculiaridad. No lo ha necesitado. Él respondió. Pero debería conservarlo como reserva. Dijo Momo de nuevo, preguntándose qué estaría pasando por la cabeza de Katara por hacer eso. Shoto miró fijamente a la maestra agua, apretando el puño ante su movimiento. Si intentas meterte debajo de mi piel no te ayudará. Este partido ya terminó. Katara abrió las manos y las extendió frente a su cuerpo en su postura de maestra agua. Te dije que no te lo iba a poner fácil. Gruñendo, Todoroki expulsó de su boca una pequeña nube helada. De cualquier manera, he visto tu poder y sé que no puedes detener esto. Katara observó como una corriente de hielo más grande que cualquier cosa que hubiera usado contra ella, aún así, estalló hacia adelante y corrió en su dirección. Sabía que sus métodos normales de flexión no podían detenerlo, la fuerza era demasiada. Sin embargo, en lugar de apartarse de un salto, apretó los puños y apoyó el cuerpo. Plantó sus pies con fuerza en el suelo, cubriéndolos con hielo y fijándolos en su lugar. Apretó su núcleo y mantuvo sus brazos fuertes, tal como el entrenamiento que vio hacer a sus viejos amigos tantas veces. Ella se preparó como una roca. Gritando, Katara lanzó su puño hacia adelante y lo estrelló contra el hielo que venía hacia ella. El impacto rompió el hielo hacia afuera, resquebrajándose y dividiendo el ataque entrante en cientos de pedazos. La boca de Shoto se abrió en shock por la nueva exhibición. ¿Qué demonios fue eso? ¡Guau! Katara acaba de romper ese ataque de Todoroki. ¡Eso es nuevo! Mig gritó en una mezcla de shock y emoción. Su co-anfitrión también abrió mucho los ojos ante el cambio repentino. Aizawa no era un maestro, pero se había entrenado en varias artes marciales diferentes para reconocer el estilo de lucha normal de Katara, y eso no era el de ella. Los estudiantes de la clase A también estaban asombrados, sus ojos se abrieron con incredulidad por el partido. Ojiro estaba especialmente intrigado mientras su cola se movía. Increíble, dijo en voz alta ganándose un asentimiento de Tokoyami. Sí, fue increíble lo que hizo y, ¿viste su postura? Ojiro se agarró la barbilla mientras sonreía. Conozco varios estilos de lucha, y ella simplemente pasó de una postura defensiva a una ofensiva. ¿Eso cambia la forma en que funciona su peculiaridad? Midoriya escuchó eso y miró a su amigo de abajo, su curiosidad crecía. Había oído que Ojiro era cinturón negro en karate, así que sabía de lo que estaba hablando. También había visto el estilo de Katara y también había notado el cambio. Incluso Bakugo guardó silencio mientras observaba cómo continuaba el partido. Su peculiaridad era un estilo de emisor como el de Todoroki y sabía que había un límite en lo que podías producir antes de lastimarte. Katara sin embargo tenía un estilo manipulador, controlando cosas fuera del cuerpo. Se sabía que peculiaridades como esa generalmente no afectaban tanto al cuerpo. Entonces, parece que los bucles para el cabello pueden continuar. Se burló para sí mismo y se mordió la barbilla, analizando cuál sería su posible oponente en la final. Shoto miró fijamente mientras su anterior ataque de hielo caía al suelo frente a él. ¿Te estabas conteniendo antes, no? Él la acusó. Katara permaneció en silencio por unos segundos antes de que sus ojos alcanzaran su brazo, viendo la escarcha subiendo por su piel e incluso formándose en su rostro. ¿Pareces frío, Todoroki? El corazón de Shoto dio un vuelco cuando su lado derecho se apretó ante sus palabras. Exhaló y no pudo ocultar la escarcha que salía de su boca. Parece que estás usando demasiado tu lado derecho. ¿No te sentirías mejor si te calentaras? Ella se burló de él, dándole una mirada furiosa a la cara mientras continuaba. Te estás lastimando al hacer esto. Sé que tienes más en ti que este hielo, así que ¿por qué te reprimes? ¿Qué demonios estás haciendo? Shoto se burló apretando el puño. ¿Crees que puedes vencerme simplemente usando tu hielo? ¿Un elemento que puedo controlar? Katara apretó su propio puño y le devolvió la mirada. Tendrás que usar algo que no puedo detener con mi propio poder. Si no lo haces, esto habrá terminado para ti. Maldita sea, la sangre de Shoto corrió por su cuerpo, las palabras que ella estaba usando le sonaban familiares. Mi viejo se acercó a ti y te dijo esto. No me importa lo que él piense, pero te diré esto, Katara levantó sus manos frente a su cuerpo una vez más. Usar la mitad de tu poder solo te hará daño. Tienes un don que te niegas a usar. Te lo dije, me niego a usar ese poder. Shoto golpeó su mano derecha contra el suelo haciendo estallar una columna irregular de hielo hacia su oponente. Katara notó sin embargo la velocidad del ataque. Fue más lento que antes. Ella pasó sus manos frente a ella desviando el hielo y doblándolo en una espesa corriente de agua antes de dispararlo hacia él. La mano de Shoto se deslizó hacia adelante y disparó otra pared de hielo hacia adelante chocando con su agua sufocando su ataque. Los dos intercambiaron varias veces más, cada ataque provocando otro escalofrío en el cuerpo de Todoroki. A él no le importaba, sin embargo. No rompería su promesa. No permitiré que ese hombre me use, si se oshoto mientras su mano disparaba una ráfaga de hielo hacia afuera. No soy un sujeto de prueba para él. Katara preparó su cuerpo una vez más y golpeó con su puño el ataque rompiéndolo como el anterior. Ella le devolvió la mirada, pero su mirada se había desvanecido hasta convertirse en una mirada más suave. Entonces no seas prisionero de su control. Los ojos de Todoroki se abrieron de golpe ante su declaración, su aliento se quedó atrapado en su garganta antes de apretar los dientes. Él no me controla, no decidirá lo que hago con mi vida. Mírate a ti mismo ahora. Katara gritó mientras esquivaba otro de sus ataques y disparaba una andanada de púas de hielo hacia él. Dijiste que no te retenerías contra mí y, sin embargo, estás luchando con la mitad de tu poder. Cállate, Shiseo Todoroki volvió a golpear su brazo creando una pared de hielo antes de patinar por el suelo con su don. No usaré ese lado suyo. Por su culpa, ella se ha ido. La respiración de Katara quedó atrapada en su pecho ante sus palabras, sus ojos se abrieron en shock. Apenas reaccionó a tiempo cuando saltó fuera del camino mientras más hielo se disparaba en su dirección. Patinó hacia atrás sobre el hielo existente en el escenario antes de quedarse sin espacio para ir. Mientras su cuerpo reaccionaba por instinto esquivando otro ataque, su mente volvía a lo que él acababa de decir. Él no dijo quién era ella, pero ella sabía a quién se refería. Por su culpa, ella se fue. No recuerdo la última vez que la vi sonreír, y no he podido mirarla desde entonces, volvió a mirarla, con los ojos llenos de dolor e ira. No he tenido a mi madre desde que era niña. Y es gracias a él. Su lado derecho continuó acumulando escarcha en su brazo y pierna, pero no se detuvo. Entonces su mente imaginó la imagen de su padre mirándolo ahora, haciendo que su odio aumentara aún más. Ella se fue por lo que pasó, por eso nunca usaré su poder. Tenya y los demás no podían oír lo que los combatientes se decían entre sí, pero la expresión de ambos rostros era algo profunda. Algo personal. Katara gritó cuando parte del hielo pasó por ella, se inclinó y rasgó su camisa. Ella todavía no rompió el contacto visual con Shoto, el dolor que él sentía llegaba hasta su propio corazón. Jadeó varias veces mientras se enderezaba. Sé cómo te sientes. Sé lo que es, cállate, los ojos de Todoroki se abrieron de golpe ante su intento de simpatía y levantó su pie derecho. No tienes idea de lo que pasé y de lo que perdí. Su pie se estrelló contra el suelo, Katara jadeó en shock cuando otra explosión de hielo estalló rivalizando con el ataque usado contra Zero antes. Empujó sus manos hacia adelante para detener lo que pudiera, pero se dio cuenta de que era demasiado para detenerlo. Pasó menos de un segundo antes de que sintiera que su cuerpo retrocedía por la fuerza del glaciar y apenas podía moverse antes de que todo a su alrededor se congelara. Sus piernas se bloquearon en su lugar antes de que su estómago y sus brazos no pudieran moverse. Apenas respiró hondo antes de que su rostro quedara atrapado en el hielo, lo único que le quedaba por mover eran sus ojos mirando hacia abajo. El público miró en shock otro glaciar del tamaño de una montaña formado en el escenario, asombrados por el poder que este estudiante podía desatar. Rivalizó con la fuerza de algunos de los héroes de mayor rango y, por segunda vez, terminó el partido en un final poderoso. Pero esta vez el que fue golpeado por el hielo estaba completamente encerrado en el interior, lo que generó una ola de preocupación por la seguridad de las víctimas. Katara está completamente congelada en hielo. No tiene aire. Mi gritó ante la aterradora situación. Katara. Tenya gritó de miedo mientras se inclinaba sobre la barandilla. Momo también se tapó la boca en estado de shock. No, ya se acabó para ella. Shoto jadeaba en el suelo con más hielo sobre su cuerpo, sus ojos también se abrieron de miedo. Estaba enojado, pero no tenía intención de encerrar ni siquiera su rostro en hielo. Medianoche estaba pensando lo mismo mientras corría por el borde de la arena hacia el glaciar y miraba a Katara suspendida completamente dentro del hielo. Ella apretó los dientes y se volvió hacia quien la congeló. Todoroki, sácala de allí ahora. C bien, Shoto jadeó y se levantó y cogeó hacia el glaciar. Levantó su mano izquierda para tocar el hielo cuando miró a Katara, las burbujas fluían alrededor de su cabeza y, ¿qué? Tanto Todoroki como Midnick dejaron de moverse cuando vieron el chorro de burbujas saliendo de la nariz de Katara, el hielo alrededor de su cara derritiéndose en agua. La bolsa de agua se expandió dentro del glaciar hasta sus brazos, las extremidades inmediatamente cruzaron su cuerpo antes de salir, la fuerza estalló y rompió el hielo a su alrededor. Shoto observó con incredulidad como Katara volvía a caer al suelo, la maestra agua jadeaba con una mirada severa en su rostro. ¡Guau! Katara se rompó. No hay nada que pueda detener a esta chica. Midnick gritó una vez más con asombro. La boca de medianoche se abrió en estado de shock antes de sacudir la cabeza y levantar la mano. K a Katara está libre, por lo tanto el combate continúa. Todos los demás en la audiencia quedaron en un estado de absoluto silencio por el poder mostrado. Todos los estudiantes miraron asombrados el poder que tenía Todoroki y cuántas cosas podía hacer Katara. Ambos adolescentes rivalizaban con las habilidades de aquellos entre los 40 héroes mejor clasificados, y todavía eran así de jóvenes. Los profesionales en las gradas comenzaron a murmurar sobre el talento de esta chica, muchos ya pensaban lo que una chica así podría hacer en su agencia. Sin embargo, cierto héroe de las llamas solo agarró sus brazos cruzados con más fuerza, la frustración en su interior creció hacia el partido que estaba viendo. Como diablos, murmuró en de abogre en voz baja, esta maldita chica no se rendirá. Shoto estaba incrédulo mientras miraba a Katara allí, liberada de su ataque de hielo más poderoso. ¿Qué diablos hiciste allí? No podías moverte. Él la cuestionó. Katara continuó jadeando mientras el agua goteaba por su rostro, su mirada nunca abandonó la de él. Agarró su uniforme de gimnasia desgarrado y se quitó la camisa, dejando debajo su camiseta gris sin mangas. Incluso ahora, ella no estaba enojada con él. Su mirada estaba dirigida a los pensamientos que había dentro de su cabeza, el razonamiento de su dolor. Si bien él no quería escuchar nada, ella podía sentir el tormento dentro de su mente. Era algo con lo que estaba muy familiarizada. No solo con su amiga, sino dentro de ella misma. Sé cómo te sientes, Todoroki. Los ojos de Shoto se abrieron incluso una vez más ante la misma declaración que le dijo antes. ¿De qué estás hablando? ¿Qué opinas de mi dolor? Entiendo más de lo que jamás podría saber. Dijo mientras levantaba las manos, la niebla sobre el escenario se abrió y reveló el escenario cubierto de hielo. Casi la mitad del hielo de la arena se convirtió en agua, la enorme piscina cayó rodeando su cuerpo mientras sus brazos estaban envueltos en largos látigos de agua. Sé lo que se siente perder a alguien. Katara fue la que avanzó hacia adelante ahora, una espesa ola de agua siguiéndola mientras corría hacia Todoroki. Disparó un chorro de hielo hacia ella, pero el agua la apartó del camino más rápido de lo que se movió su ataque. Shoto intentó crear una barrera para protegerse, pero uno de sus látigos chocó contra su pecho y lo hizo rebotar por el escenario. Él jadeó mientras se arrodillaba y la veía surfear hacia él. Sé lo que se siente estar enojado con alguien que te lastimó, que te causó dolor. Ella gritó mientras le disparaba sus látigos nuevamente, fallando por poco cuando él se apartó del camino. Sé lo que se siente sentir rabia por lo que pasó cuando era niño, sin poder hacer nada. Shoto volvió a golpear su mano contra el escenario, pero la escarcha en su brazo comenzaba a causarle dolor. Hizo una mueca cuando el hielo continuó disminuyendo, incapaz de elevarse lo suficientemente rápido antes de que otra oleada de agua chocara contra él y lo hiciera volar de regreso. Sus pies tocaron el suelo e inmediatamente creó hielo detrás de él deteniendo sus movimientos. Sin embargo, su cuerpo era la menor de sus preocupaciones, ya que su mente se estaba volviendo confusa con las palabras que ella seguía gritándole. Sé el dolor que tienes, y más del que puedas imaginar, los propios ojos de Catra ahora emitían el dolor y la ira que había reconocido tantas veces en sí mismo, incapaz de bloquear otra ráfaga de agua que lo estrellaba contra el hielo detrás de él. No actúes como si fueras el único que ha sido herido. Sé lo que se siente perder a esa persona que amas, sé lo que se siente perder a mi madre. El aire quedó en silencio para Shoto cuando esas palabras llegaron a él, incapaz de moverse cuando otra ráfaga de agua chocó contra su pecho rompiéndolo a través del hielo y patinando por el suelo. Hizo una mueca de dolor y lentamente se arrastró hacia arriba, pero sus ojos miraban fijamente al suelo. Ella, perdió a su madre. No pude hacer nada para ayudarla, estaba indefensa. Y ahora tengo que vivir con eso, la voz de Catra casi se quebró al recordar ese fatídico día, mirando al adolescente que se arrastraba. Es por eso que entrené para ser más fuerte, para usar mis poderes para mantener a salvo a mis seres queridos. Dime, ¿por qué estás aquí si no usarás tus poderes para ayudar a los demás? Shoto resopló a través del frío en su pecho y le devolvió la mirada. No usaré ese poder de bastardo, se puso de pie, jadeando y apretando el puño. No lo dejaré ganar. Le estás dejando ganar haciéndote daño. Catra aterrizó en el suelo y agitó sus brazos alrededor de su cuerpo, la ola de agua salió rodeándola a ella y a Todoroki. El anillo giratorio comenzó a cerrarse más fuerte. Estás siendo prisionero de tu propia ira. Dije que te calles. Shoto golpeó su mano contra el escenario una vez más, el hielo estalló hacia afuera protegiendo su cuerpo. Agarró su brazo derecho mientras el hielo subía más y su cuerpo era incapaz de dejar de temblar. El hielo frente a él de repente se convirtió en agua y se partió, sus ojos se abrieron como platos cuando Catra atacó con un látigo de agua que lo golpeó en el pecho y rompió tanto el hielo como su pared de agua. Chocó contra el escenario y apenas pudo ponerse de pie. Me niego a ser como él, entonces no seas como él. Eres tu propia persona. Shoto, ¿quieres ser un héroe? No. Los ojos de Shoto se abrieron cuando escuchó esa voz en su cabeza, una que había olvidado cómo sonaba. ¿Madre? Tartamudeó. Esas palabras que le dijo Catra le recordaron a esa persona que había perdido. Incluso cuando ella disparó de otro látigo de agua golpeando su estómago, él no reaccionó, su mente estaba demasiado concentrada en la imagen dentro de su cabeza. ¿Por qué, por qué me vienen estos pensamientos? Empezó a recordarlo todo. El dolor que recibió de su padre. Las horas de entrenamiento agotador le causaban dolor en el cuerpo. Las lágrimas que derramó odiando cada minuto que pasó con ese hombre. Verlo lastimando a su madre que intentó ayudar a su hijo. Pero entonces recordó el cálido sentimiento del que se había olvidado, uno que no sabía que todavía tenía. La calidez de ella abrazándolo cerca, ignorando el dolor en su rostro para darle el consuelo que todo niño necesitaba. No quiero ser alguien que te lastime. Yo, no quiero ser como papá. ¿Pero quieres ser un héroe? No. La cálida voz que le dijo su madre mientras le acariciaba la cabeza. Shoto se puso de pie cojeando por el dolor mientras la escarcha casi cubría su costado derecho, con los ojos fijos en el suelo. Seré mi propia persona, sin su poder P. Katara respiró hondo otra vez mientras daba un paso adelante, sus ojos casi suplicándole que escuchara. Ese es tu poder, tuyo es elegir quién eres. Si no puedes aceptarte a ti mismo, siempre serás su prisionero. Esas palabras. El corazón de Shoto se apretó ante esas últimas palabras, su mente recordando el momento en que estaba acunado junto a su madre. Su rostro se cubrió con una cálida sonrisa mientras veía a Olmiget en la pantalla hablando con la audiencia. Recuerden, solo usted puede decidir convertirse en un héroe, nadie más. Tomen esto en serio, niños. Lo tienen. Ahora recuerdo, susurró Shoto, cuanto había olvidado. Las cálidas palabras de su madre llegaron a su corazón una vez más, el frío de su piel se desvaneció. No eres prisionero de tu linaje. Está bien que uses tu poder, Shoto. Para convertirte en quien quieres ser. Los ojos de Katara se agrandaron por el repentino estallido de llamas que envolvió el cuerpo de Todoroki, la ola de calor arrasó su cabello detrás de ella. Levantó el brazo para bloquear parte del intenso destello, mirando con asombro la erupción de fuego que bailaba frente a ella. ¿Qué es esto? Mig gritó asombrado a las imponentes llamas que se elevaban desde el escenario. Todos los estudiantes de la clase A se quedaron sin aliento al sentir que el aire caliente les echaba el pelo hacia atrás. Tenya particularmente se quedó en shock cuando sintió el calor de su silla, recordando lo que dijo Todoroki durante la batalla del Calvario. Utilizó su izquierda. Katara bajó el brazo mientras miraba el ardiente lado izquierdo de él, viendo las llamas saliendo de la superficie misma de su piel. Luego notó que el hielo se disolvía a lo largo de su derecha, y el calor equilibraba su cuerpo de nuevo a la normalidad. Estás loca, Katara, podrías haberme noqueado antes, y aún así me empujaste a hacer esto. Shoto susurró para que ella lo escuchara, el hielo derritiéndose de su rostro. Volvió a mirarla y sus ojos ya no mostraban la ira que tenían antes, sino alivio. Y aún así tienes razón, no seré como él. Quiero ser un héroe. La mirada que le dio fue una que Katara nunca había visto en él. Era una demostración de que estaba liberado de las cadenas que lo habían retenido durante tantos años y que ahora finalmente podía ser quien quería ser. Ella no pudo evitar devolverle la mirada que él le dio. Se sonreían el uno al otro por primera vez. Sí, disparo. La audiencia se volvió confundida hacia la voz retumbante que no era la del locutor, y vio a Endeavor bajar las escaleras pisando fuerte, con el rostro torcido en una sonrisa maliciosa. Finalmente has aceptado quién eres. Ahora finalmente me superarás y cumplirás mis ambiciones. Este es el día que estaba esperando ver. El hijo del héroe de las llamas ni siquiera se giró para reconocer la llamada hacia él, con los ojos fijos en el que realmente le hizo ver la luz. Ni siquiera sintió la lágrima de alivio caer por su mejilla. Katara no pudo evitar reírse mientras miraba hacia Endeavor en las gradas. Él todavía piensa que es él quien toma tus decisiones, pero no controla tu destino. No te preocupes por mí, Katara. Ahora perdiste tu ventaja en esta pelea, los ojos de Shoto se entrecerraron mientras daba un paso adelante. No me culpes por lo que suceda después. Shoto golpeó su pie derecho contra el suelo una vez más, el hielo estalló hacia un lado mientras sus llamas estallaban más arriba a su izquierda. Katara puso sus brazos frente a ella convocando dos corrientes gigantes de agua que rodearon su cuerpo. Te dije que no te lo pondré fácil. Una columna de fuego surgió de Todoroki corriendo hacia Katara, la maestra agua lanzó su propio chorro de agua chocando con las llamas. Los ataques chocaron en un fuerte silbido mientras se cancelaban entre sí, el vapor estalló en el cielo mientras atacaban una vez más de la misma manera. Luego, Todoroki se giró y golpeó su pie derecho nuevamente y desató otra pared de hielo del tamaño de una montaña. Katara corrió hacia adelante y disparó otro látigo de agua y lo conectó al hielo. Se levantó y voló a lo largo de su cara, aterrizando sus pies en el hielo y patinando por el glaciar. Puedes usar tu poder para ti y no para él, gritó mientras arrastraba su mano detrás de ella doblando más hielo en agua. El agua nueva inmediatamente la siguió formando una gran ola que se precipitó por el hielo con ella. Tú eres quien eliges ser. Shoto giró su brazo izquierdo hacia un lado desatando una poderosa ola de llamas que derritió el hielo a su alrededor, su mano brillante se levantó para enfrentar la ola de agua entrante. Su mente, sin embargo, no estaba preocupada por lo que sucediera. Finalmente se sintió en paz. Finalmente puedo verme con los ojos abiertos, Katara, susurró para sí mismo. La mano quedó envuelta en llamas mientras se elevaba, los propios brazos de Katara empujando hacia adelante y desatando toda el agua que pudo hacia él, la poderosa corriente corriendo hacia él mientras su mano brilló más. Gracias. La explosión de fuego salió de Todoroki chocando con la pared de agua en una pared cegadora de vapor que se precipitó entre la multitud. La multitud jadeó mientras la niebla caliente soplaba a través de la arena, los brillantes destellos de llamas brillando a través de la neoglina gris y el choque del hielo mostraban que la pelea aún estaba ocurriendo a pesar de que nadie podía verla. Y entonces, todo quedó en silencio. Mierda, estos dos están locos. Gritó Kirishima protegiéndose los ojos. ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? Momo jadeó en estado de shock cuando la oleada de vapor finalmente dejó de hacerle retroceder el cabello. Temya y los demás miraron con total asombro la batalla que se desarrollaba debajo. Incluso los estudiantes de la clase B fueron silenciados mientras miraban la espesa nube en el escenario. Algunos no podían creer lo poderosos que eran los dos de abajo. Shiozake se tragó el nudo en la garganta al darse cuenta de la verdadera diferencia en la fuerza de ella y la chica de abajo, sintiéndose afortunada de haber durado tanto como lo hizo contra Katara. De repente, la niebla comenzó a disiparse, dando una vista a la multitud. ¿Qué es esto? Tenemos una vista del escenario. ¿Qué pasó ahí abajo? Mierda gritó con anticipación mientras miraba fijamente hacia la arena de abajo. La audiencia y los estudiantes se sentaron en silencio esperando que finalmente se abriera la vista. Endeavor se apretó a la barandilla con emoción esperando ver a su premio sola en el ring, el poder del fuego que sentía debería haberla empujado fácilmente. Sin embargo, su sonrisa vaciló cuando vio lo que había debajo. En el aire despejado, ambos combatientes estaban parados en la arena, uno frente al otro. El lado izquierdo de su traje de gimnasia de Todoroki se quemó, su rostro evaporó el agua de su rostro mientras jadeaba con fuerza. Luchó por mantener el equilibrio mientras mantenía su mirada fija en la chica frente a él. Katara también estaba llena de quemaduras en su ropa, su rostro lleno de marcas carbonizadas de las llamas abrasadoras. Su cabello estaba suelto de su trenza y colgaba suelto sobre su cara y espalda. Su brazo tembló por el dolor que corría por su brazo izquierdo, demasiado exhausta para reunir agua para tratar de curarlo. Lo único que podía hacer era sonreírle. Ahora, eso, ella jadeó entre respiraciones entrecortadas. Es aceptar, ¿quién eres? Con esas palabras, la visión de Katara se quedó en blanco mientras las últimas fuerzas que le quedaban se desvanecían. Cayó de rodillas y se desplomó en el suelo, el cansancio se apoderó de ella mientras perdía el conocimiento. Medianoche se sentó en silencio ante el partido que acababa de ver antes de recordar para qué estaba allí. Kakatara está fuera de servicio. Todoroki gana. Incluso cuando la multitud estalló en poderosos gritos y vítores, Shoto mantuvo sus ojos fijos en la chica que estaba en el suelo frente a él. Incluso con ella desmayada en el suelo, podía ver la pequeña sonrisa en su rostro. Incluso en la derrota, ella de alguna manera pudo sentirse bien con lo que acababa de suceder y, por alguna razón, él tuvo una sensación de alivio por lo que acababa de suceder. Era algo que nunca había esperado cuando vio su foto y cuando ella estaba sentada junto a él en clase. Gracias a ella, se sintió libre por primera vez en su vida. Gracias.